Toda la población tarijeña que el día de hoy estamos lanzando lo que es el Festival del Apacho este viernes 6 de septiembre y este sábado 7 de septiembre en Bermejo. Es un festival muy importante para todos nosotros los bermejeños, de esta manera como gobierno departamental de Tarija, como su gobernación de Bermejo, estamos apoyando para que este festival sea un éxito, ya que este festival todos los años genera un movimiento económico multiplicador en nuestra región donde se llena de turistas tarijeños, de otros departamentos de Bolivia, también vienen muchos argentinos y esto hace que los hoteles tengan una mayor transitabilidad y este año se ha hecho en consenso con la Asociación de Músicos, en consenso con la Asociación de Danzas, así que también los nuevos talentos bermejeños van a estar promocionándose. Bermejo los espera a todos, así que cualquier cosa vamos a estar en la esquina 1, en la plaza principal, en la gobernación. Vengo de parte de lo que es Marza Producciones, la empresa que ha hecho frente ya por segundo año consecutivo a lo que es el Festival del Apacho. En este año se celebra el 36 Festival Internacional del Apacho, Patrimonio Cultural en la ciudad de Bermejo. Las entradas generales son 60 para el viernes, 70 para el sábado. Las entradas VIP con silla y mesa son 100 bolivianos para el viernes, 120 para el sábado. Estamos hablando de grupos para el día viernes, Maroyo, Esther Marisol, Santiago Cueto, Hernán Arias, Juan Pablo Guzmán. Y para lo que es el día sábado, Tambotambó, Chilajato, Los Charros, Gastón Cordero, Dalmiro Cuellar y Ternura. Y sin duda va a ser realmente un gran aporte para la economía bermejeña. Estamos haciendo y dando todas las condiciones a los prestadores de servicios turísticos para recibir la cantidad masiva de turistas. Muchas gracias, invitarles a todos que sean parte de este hermoso festival y que Bermejo los espera. Muchas gracias.